Optimista ante la crisis y consciente del esfuerzo de los españoles, así se mostró Rajoy en la presentación del presidente valenciano, Fabra, en un acto informativo. Le hemos pedido porque había que hacerlo mucho a los españoles, pero el tiempo se lo va a devolver con creces. A su juicio, ya hay signos de mejora de la economía. Ya hay signos de mejora, insuficientes, pero los hay. Y por ello apostó por afrontar esta crisis con valentía y sumando esfuerzos. Aún queda mucho camino, pero ya hay camino. Y ese camino lo vamos a recorrer entre todos. Todo en un acto en el que elogió también el coraje de Fabra frente a la crisis, porque los buenos gobernantes son los necesarios en estos tiempos. Gracias. 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 Gracias.